Gracias. Seguimos con la señorita Colina, Connie Sánchez. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Te gustaría ser elegida presidente de México? ¿Y por qué? Bueno, francamente, no. Yo soy una patriota, llamo a mi país, pero considero que es una responsabilidad muy grande que debe recaer en una persona que toda su vida haya estudiado leyes, que tenga afán por tener ese puesto, ese importante lugar que es servir a México. Sinceramente, mi carrera es otra, que es la comunicación. Es muy importante también la comunicación y considero que también cada persona debe desenvolverse en lo que le gusta. A mí me gusta servir a las personas de otra manera, no siendo presidente, aunque admiro a las personas que lo son. Gracias. Gracias a ti, Connie. Ahora tenemos a la señorita Carolina del Norte. ¿Me puedes oír con todas esas cornetas? Hay mucho ruido. Bastante. Hay un grupo de gente muy animada. Sí, muy entusiasta. Es como un partido de fútbol. Es lo que decíamos. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol sócate. Muy bien, Michelle Mauni. Su pregunta es, ¿aceptarías jurar en falso por un amigo cercano, aun si supieras que está obrando mal? No, no lo creo. Pienso que la amistad es muy importante, pero creo que ser honesto también es importante. En algo así se deben conservar los valores y creo que debería ser lo que supongo es lo correcto. Y aquello en lo que creo. Muy bien. Muchas gracias. La señorita Tamaulipas, Marlena de la Garza. Ya ves, hoy sí me salió bien. Bueno. ¿Cuál ha sido tu desilusión más grande y cuál tu fallo más grave? Entiéndase la diferencia. ¿Cuál ha sido tu desilusión más grande y cuál tu fallo más grave? Bueno, primeramente muy buenas noches. Y muchas gracias a todo este público tan entusiasta que nos acompaña. Gracias. En cuanto a la pregunta, mi desilusión más grande, bueno, es algo latente en el mundo, en México y en todas partes. Me desilusiona mucho ver a los niños con hambre, ver a los niños en la calle, sin tener un dulce, sin tener algo que comer. Esa es una desilusión que siempre he tenido y que me gustaría hacer algo para ya no tenerla. Me encantaría colaborar con alguna institución y dejar de tener esa desilusión o cuando menos aminorarla. El fallo más grande, la verdad, nunca he sentido que he tenido un fallo muy grande. Siempre que he hecho las cosas no me arrepiento. Si volvería a vivir mi vida, la haría igual, porque todas mis decisiones las tomo y soy yo misma siempre. La verdad, no he sentido que tenga un fallo grande. Gracias. Gracias a ti, Marlena. Y aquí está la señorita de California, Angie Aylor. ¿Cómo te sientes esta noche? Bastante bien, pero es muy bonita. Gracias. Bueno, te tocó una pregunta realmente difícil. Creo que es la más difícil de todas. ¿Estás lista? Déjala ir, Jim. Muy bien. Por favor, señoras y señores. Es difícil escuchar. Bien. Por lo general, prefieres ir a una fiesta exageradamente arreglada o mal vestida. Disfruto mi juventud y parte de ella es mi arreglo personal. Es importante. Prefiero estar muy bien presentada. Me encanta sentirme bonita y vestirme bien, como ya dije. Y generalmente es mejor ir elegante y bonita, porque así nunca quedas mal. Pero a veces, si no estás vestida de forma apropiada, te sientes fuera de lugar. De hecho, me gusta estar vestida apropiadamente. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con la señorita Nayarit, Claudia Hernández. Si se te diera la oportunidad de regresar al pasado en tu vida y poder cambiar alguna decisión, ¿qué cambio harías? Bueno, buenas noches. Bueno, creo que si se me diera esa oportunidad de regresar a mi vida, escogería la etapa donde vivió nuestro señor Jesucristo. Cuando tuve la entrevista, me hicieron la pregunta de que con qué personaje me gustaría vivir toda una noche y todo un día. Y dije que con Jesucristo. Y pues me gustaría vivir en esa etapa porque hubiera aprendido muchísimas cosas. Hubiera sabido pues un poquito más sobre su vida, sobre el desarrollo de toda esa cultura, de todo ese pueblo que vivió ahí. Y pues al leerlo en la Biblia siento, muy bonito, siento el deseo y pues no sé, el deseo de poder haber vivido en esa vida. La verdad, esa es la etapa que hubiera querido vivir para toda mi vida. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Todos son muy bien, ¿no? La difícil decisión de escoger a los representantes de cada país es de este distinguido grupo de personalidades. Tenemos al licenciado Carlos Saldaña, presidente del Comité Organizador de Coparmex. Bienvenidos de nuevo. Es hora de nuestra tercera y última categoría de competencia. Expresión formal. Estamos listos para conocer a cada una de las semifinalistas cómo se presentarán a los jueces en sus vestidos de noche. Esta fase de la competencia permite a cada una de las semifinalistas expresar su propia elegancia y estilo. Y para comenzar, nuestras bailarinas nos presentarán un número muy especial. Y aquí están. ¡Gracias! 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 Nuestra primera concursante de los Estados Unidos es la señorita Michigan, Lady Lou Howard. ¡Gracias! 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 La primera semifinalista señorita México en traje de noche es la señorita Sonora, Olivia Romero. ¡Gracias! 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 Zacatecas, Yolanda Zárate. Yolanda Zárate.